Reino Unido no ha sido inmune al terrorismo y hace casi tres años el nivel de amenaza fue elevado a la categoría de severo, por lo que un nuevo atentado era considerado bastante probable. Pero lo ocurrido en Manchester no es el tipo de atentado que anticipaban los expertos en seguridad. Gracias por ver el video.